Amigas de mamás latinas, que bueno estar con ustedes nuevamente y les traigo recientas partes para una de las preocupaciones más grandes que tienen las mujeres y es cómo hacer durar más tiempo la pintura del cabello. Con esta vida tan agitada, el trabajo, los niños, no tenemos tiempo ya sea de aplicarnos el tinte en casa o de adquirir a nuestro peluquero favorito. Entonces vamos a recurrir a dos ingredientes naturales que tienen a la mano en su cocina y que hacen maravillas para que el color del cabello se prolongue más tiempo. Empecemos por el vinagre de sirve de manzana. La pectina de la manzana ayuda a fijar el color del pelo y mi recomendación es que cada vez que se apliquen el tinte, inmediatamente después de que se quiten el color, hagan un enjuague con vinagre de sirve de manzana. Póngaselo en el pelo, déjenlo penetrar tres o cuatro minutos y luego, muy importante, enjuagar el pelo con agua fría porque eso también va a hacer que el pelo tenga un brillo espectacular. Pectina de la manzana, vinagre de manzana, primer. Segundo truco y viene de Hawái. Nada más sencillo que una banana. ¿Y quién no tiene bananas en casa? Para los niños, algo muy importante, precisamente porque tiene potasio. Y ese mismo potasio es el que nos ayuda a revivir el color del pelo. Entonces, media banana, una banana, depende del largo que tengamos en el pelo, machacada. Se aplica tal cual por todo el cuero cabelludo, se masajea muy bien. Unimos con un gorro plástico unos 15 o 20 minutos y enjuagamos nuevamente. Van a ver que este resultado es increíble. Hay masividad de cabello y así esto nos ayuda a que el color se pueda mantener. Ya hablamos de ingredientes naturales que tenemos en la cocina, pero ahora también les quiero recomendar un producto que nos ayuda también a prolongar ese tiempo mientras podemos correr a nuestro peluquero o hacerlo se juntan en casa. Se llama Color Wow y es una nueva alternativa. Viene en un polvito especial que se aplica sobre la raíz del pelo con una broma. Ahora les voy a mostrar. Lo más importante es que tiene seis tonalidades y que no solo sirve para cubrir las canas, sino también cuando tenemos rayitos o highlights que empiezan a salir las raíces en negro. Este tono en dorado ayuda también a crear los rayitos y la ilusión del pelo en perfecto estado. Entonces aquí estoy con mi amiga Vicky y vamos a hacer una pequeña demostración para que todas ustedes vean lo fácil que es aplicar este producto que se llama Color Wow. Aquí estoy lista para la demostración con Color Wow. Estoy en este caso usando el color negro porque Vicky tiene su pelo negro oscuro y lo que quiere tapar es las canitas. La brocha tiene dos extremos y es mejor siempre aplicar el producto con la brocha más pequeñita. Y vamos a empezar tú, tenme aquí. De adelante hacia atrás cubriendo donde dice Vicky que tiene sus canitas. Ya vieron, en este producto ni se nota. Queda súper natural. Quica, tengo dos preguntas rapidito. Dime. La primera de ellas es si este producto daña el cabello. Para nada. Está hecho con minerales. Acuérdate que todo lo que tiene que ver con cosméticos minerales son más sanos. Y por otro lado con pigmentos de color para lo que hace que mira que cuando te lo estoy aplicando parece que tú no tuvieras absolutamente nada. Hay opciones que tienen, que vienen en líquido y que realmente se nota que las tienes puestas. Ahora que te estoy poniendo esto en el pelo parece que realmente no tuvieras nada. Entonces eso es lo más importante que tiene Color Wow, que tiene muchos pigmentos de color para que se adapten al brillo del pelo. Tú sabes que el pelo cambia de acuerdo a la intensidad del año. ¿Qué otra pregunta tenías? La otra pregunta es si puedo, por ejemplo, que se yo, ir al gimnasio o hacer algún tipo de actividad que implique, digamos que se sube un poco el cuero cabelludo una vez que me aplico el producto. Mira, muy buena pregunta porque esto no se corre. Hasta que tú no te lavas el pelo con champú, esto no sale de tu cabello. Y también es importante cuando te pasan los dedos por el pelo, no vas a quedar con las manos manchadas. Perfecto. Entonces esa es la ventaja de Color Wow y me gusta recomendarlo por eso, porque me parece fácil. Yo siempre lo tengo en mi bolso en color castaño oscuro. Cuando tengo una colita de caballo y veo por aquí que hay unas caritas que no me gustan, lo aplico fácilmente y se consigue en las tiendasulta.com. Eso es lo más fácil de Color Wow. Maravilloso. Entonces, recetas naturales, trucos prácticos para que ganemos esa batalla contra el tiempo y mantenamos siempre el color de nuestro pelo vivo, brillante y saludable. Más trucos en mi mail twitter, arrobaquicarrochamod y también en mi blog de taconesimax.com. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.